Ahorita me las vas a pagar todas las que me has hecho Ahora, ahora Yuli, ¿qué fue? ¿Cómo estás, mi amor? Te comento que ya estoy solito, no sé si quieras venir Te extraño, por favor Ahí le llegó, ahí le llegó ¿Qué pasó? ¡Chachalo! ¡Chachalo! Dígame, estoy trabajando, ¿qué pasa, amor? ¿Quién es Yuli? ¿Por qué me mandas esto? ¿Quién es Yuli? ¿Cuál Yuli? ¡Explícame ahorita! ¿Quién es Yuli? ¿Quién? Dame tu celular ¿Quién es Yuli? A mí me mandaste un mensaje Que yo canto, pensaba que era Yuli ¿Quién es Yuli? Ahorita mismo, explícame ¿Quién es Yuli? ¡No! ¡Quién es Yuli! ¡No me mandas el celular a mí mismo! ¡Tienes que irse peor! ¿Para qué quieren mi celular? ¿No confíenme? ¿Por qué le extraño? ¡No, no confié en ti! ¡No, no confié en ti! ¡No, no confié en ti! ¿Por qué acabas de decir que le extrañas? ¿Ya sabes qué? Revísalo, pero terminamos ¡Oye! ¡No voy a empezar a Yuli, amor! Amor, 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 amor ¿Qué? Estaba grabando, mira, tenía conectado el celular aquí Estaba grabándote Tenía conectado el celular ahí, estaba grabándote ¡No, amor, amor! ¡No, amor, amor! Ya 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 tomo, 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 tomo Ya no me... Ya 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 Yo...